Bueno, la verdad que estamos recorriendo algunos barrios que fueron beneficiados con el programa de energía de Nación, el PLAE, donde se hace el recambio de las luminarias tradicionales por las luminarias LED. Estuvimos en barrio Sagrado Corazón, barrio Palmar, donde nos recibió la vecinal. Estuvimos viendo cómo se está llevando adelante este proceso de recambio de luminarias. Sabemos que faltan algunas cuadras que seguramente en el transcurso de estos meses la van a terminar de cambiar. Y bueno, también escuchando las distintas demandas que tiene todavía este barrio, que son muy importantes como tema pavimento. Sabemos que el tema pavimento está pendiente y es algo que seguramente lo vamos a estar hablando con el Intendente. Seguramente el Intendente ya lo tiene en cuenta para poder desarrollarlo en su gestión, para poder realizar también un proceso de pavimentación en este sector de la ciudad que tanto lo necesita. Pero la verdad que también es viendo cómo se va cambiando el barrio a través de distintas gestiones, como tiene que ver el recambio de luminarias y también gestiones que va haciendo la misma comisión vecinal, que tiene que ver con el pintado de los cordones, con el recambio de algunas cuestiones que también vienen planteando los vecinos. Así que sinceramente muy contenta porque cuando uno ve este cambio de luminarias siempre decimos que no solamente embellece el barrio, sino también que le brinda mayor seguridad. Y sabemos que en este contexto es muy importante porque el Estado municipal lo que hace es brindar herramientas para prevenir situaciones de inseguridad. Y esta es una. Así que la verdad que fuimos parte, junto al Intendente Jorge Berti, y lo acompañamos, y al Diputado Nacional Marcos Clery, acompañamos esta gestión, no solamente en barrio Sagrado Corazón, sino en 16 barrios más de la ciudad, que algunos ya se llevó adelante este recambio de luminarias y otro está pendiente. Así que constantemente estamos hablando telefónicamente con el Secretario de Obra Pública, preguntándole cómo viene el recambio. Y también poniéndonos a disposición, porque realmente estamos convencidos que la ciudad se transforma con la colaboración de todos. Y desde el lugar que nos toca, dentro del Consejo Municipal, a través de proyectos, pero también acompañando en distintas gestiones. Por otro lado, también presentaron un proyecto en los barrios. Sí, presentamos también un proyecto que lo habíamos charlado con la Comisión Vecinal de Sagrado Corazón, que tiene que ver con el cambio de sentido de algunas calles, fundamentalmente la calle de la escuela y otras, que se hizo una audiencia en su momento con el área de tránsito del municipio, donde nos presentó un proyecto de estas modificaciones que se vienen para el barrio, que está presentada en el área de ordenamiento territorial y que necesitamos también que se ponga en práctica lo más rápido posible, porque sabemos que es otra de las demandas y las necesidades que tiene la Comisión Vecinal, por ende, los vecinos del barrio. En su momento también presentamos un proyecto para barrio Parque Asíndar, que tiene que ver con el sentido de estacionamiento mano derecha, en el sentido del ingreso al barrio, que era otra de las demandas que tiene este barrio, y que también lo pudimos trabajar muy bien con el área de tránsito del municipio de Villa Constitución, que se aprobó ese proyecto en el Consejo y sabemos que muy pronto se va a empezar a desarrollar un proceso de concientización en conjunto con los vecinos, para que esta nueva normativa se pueda poner en práctica. Y para finalizar, ¿cómo está el tema de los subsidios de luz y gas que anunció el gobierno la semana pasada? Bien, la verdad que vemos que la gente, por lo menos a nosotros, nos consulta, nos pregunta, que se están inscribiendo, convocamos a todos los vecinos y vecinas a que puedan inscribirse para poder recibir el subsidio de luz y de gas. Es muy importante que lo hagan en las fechas que establecen la página, donde, digamos, se le otorga por terminación de documento, se le otorga un día, unos días, algunos días, perdón, específico para poder inscribirse. Así que convocamos a todos los vecinos, porque aquellos que no se inscriban, si bien seguramente va a haber una prórroga de tiempo para poder realizarlo, aquellos que no se inscriban, no van a contar con este subsidio. Así que creemos que es una política del gobierno nacional muy importante, porque el subsidiar a los sectores que más lo necesitan, hacen que se pueda aumentar de alguna manera el poder adquisitivo, porque ese dinero que vos se te va pagando las tarifas, vos sabés que a fin de mes la podés consumir en otras cosas. Así que convocamos a todos los vecinos y vecinas a que se puedan inscribir en la página www.argentina.gov.ar y si no, en la aplicación de Argentina.